¡Suscríbete al canal! Los alumnos exigimos nuestro derecho. ¿Derecho? ¿Vos? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No me gustó nada lo que hiciste. ¿Y qué? Te gusta la política, ¿eh? ¿Sos de agitar? Tu novio se va a poner contento. ¿Novio? Soy como un extraterrestre para mis hijos. Si me juzgan se vuelven locos, entonces es como que no me juzgan nada. ¿Y vos? ¿Juzgas? ¡Camila, abrime la puerta! ¡No quiero! ¡No me podés hablar así! ¿Nos vamos a sacar a vivir acá? No sé. La abuela va a volver en algún momento. ¿Dejar Marquilombo? ¿O se te va a pudrir en serio? Es abuso sexual. Chicas. ¡Es abuso! Bueno, basta. Vamos a escuchar las dos campanas y vamos a ver qué vamos a hacer. Por ahora, nada. Estamos en Buenos Aires. ¿Te crees que no me di cuenta? Algún día te vas a tener que replantear si vale la pena seguir sintiendo miedo. Mi cuerpo, mi kiosko, mi cuerpo, mi kiosko, mi cuerpo, mi kiosko.